Este video es traído a ustedes por la cortesía de mis compas de Icon Store Si quieres figuras espectaculares como esta, visite al link en la descripción y ve por ahí Everybody transforms Tan, 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 tan ¿Qué pedo? ¿Tensabas? ¿Cómo están? Se habla México Electro, traiéndoles una nueva y espectacular video review Por ahí cortesía de mis compis de Icon Store es que tenemos esta espectacular figura en el canal Se trata de DX9 Montana, pero en la versión G2 Y como sabes ya DX9 tiene por ahí cerca de dos años de estar planeando su Menacer que le llama Natila Una madre enorme, de hecho pues este es un, es un pierno, o sea se ve Ese güey va a estar enorme, entonces este Y este vienen esos colores locos de, pues de G2 Como ya sabemos este, la generación 2 ahí tuvo Tuvo unas mezclas de colores medio raras Y no sé, siento que de hecho en este, este modo se ve, se ve bastante bien ¿No? Montana se transforma en un este, en un Lamborghini Contash o Contash o como se llame ese pedo Y es una escala media extraña porque mira Antes de continuar Aquí tenemos un, ya está, me van transformando mi K.O. Sideswipe Y aquí está con el K.O. Sideswipe Que es el Masterpiece, este, Lamborghini que tengo Y pues no, si te fijas está mucho más grande que un este, pues que un Lamborghini oficial de Transformers ¿No? Y lo raro es que si lo comparas con una figura M.P.M. Porque aquí está el, el, el Lockdown o el Perú Kill Este, pues está más chico Entonces este es un híbrido extraño entre la escala de un Lamborghini Y este, y pues un, un M.P.M. ¿No? Si lo comparas con un Alternator, aquí está con el Maestro o Jazz Este, pues también está más chico que un Alternator Aunque la verdad este, pues los Lamborghini están bien enanos La verdad miren menos de un metro o algo así O sea, está, está medio extraño Parece esas cápsulas japonesas, ¿no? El güey rueda bastante bien Y este, y tiene muchos detalles interesantes Sí, nos vamos a acercar ahí para que puedas ver El excelente trabajo de pintura Tiene una capa de pintura, o sea, no solamente está moldeado en ese plástico Y se ve, se ve bastante bien Si te fijas ahí está todo ese moldeado y se ve la cabeza del güey Y este, toda, toda la figura la verdad está, está pintada Eso es algo que se ve bastante bien En el modo vehículo hay muy pocas partes que no se ven pintadas Como puedes ver por ahí quizás solamente este pedo Y los, los pies del güey que son bastante evidentes Quiero hablar de los pies porque estas son las patas de este cabrón Y aquí solamente son una parte de la, de la pierna del, del size La verdad el diseño de este güey está, está muy impresionante La verdad se mamaron Tiene llantas por ahí de, de goma Tiene los escapes y demás Las calaveras Y este, siempre quise decir eso No lo voy a decir, no vale mal No tengo la caja Porque este es un review sample Pinche babón No tenía que decir, sí, me lo mandaron así ahí sin instrucciones Este, y pues sí, es la primera figura que me llega a decir sin instrucciones Este, simplemente para propósitos de review Y pues está totalmente poca madre Nunca pensé decir esa mamada Che babón Pero bueno, vamos a seguir hablando de la figura En este modo güey tiene varios features Puedes abrir las puertas Como todo Lambo abre sus puertas Y aunque pues no hay nada Ahí está, se les agradece el detalle Y tiene por aquí, mira Tiene los focos esos de pestaña Que, que tienen los Lamborghinis Pero, a ver por qué Sí, en el mío se queda como Forrest Whitaker Y solamente se abre, se medio abre el otro foco Entonces, este Pues eso es algo que le pasa a este güey Pero pues no, eso es suficiente para que te distraiga de De la figura Este, como te digo, en la parte de abajo no se ve nada O sea, muy, muy bien diseñado este pedo O sea, se ve muy bien Si tú lo ves hasta distancia dirías pues que es una figura escala de un Lamborghini Y está bastante poca madre Bien armado con esta madre Que no sé por qué trae ahí un pin metálico Y otro, otro pin en la parte del mango Y sacando este pedo Lo puedes poner ahí para que Lo empuñe el güey en modo robot Pero en modo vehículo Si lo doblas así Con esa pestaña la puedes poner aquí en el techo Y pues ya, vale Ya nomás él sabe que es un robot en disguise Porque ahí sí, si tú ves un pinche Lamborghini Con un, con un cañón láser en el techo Sabes que algo anda, algo anda mal definitivamente Mucho pinche pedo Vamos a ver dónde pasa la transformación Entonces para transformarlo voy a usar mi super pieza del ego Porque si hay algunas partes medias complicadas Para transformarlo lo primero que trato de hacer Vamos a hacernos un poco por atrás Para tener más espacio Muevo estas partes No sé por qué Pero las muevo Después abriendo la puerta Te va a ayudar a que saques esta parte también Y por ahí vamos avanzando con la transformación Después despegas La parte de aquí atrás Y este Ya toda esta pieza va a salir de este modo Como puedes ver Ah, no dijimos cómo es el modo El modo combiner Por si este güey tiene un modo combiner A ti te voy a decir cómo es el modo combiner A ver si lo puedo sacar Va a poner pausa Ya volvimos Entonces para hacerlo en modo combiner Es una transformación bastante Bastante complicada Simplemente lo volteas y bajas este post Es complicada porque Tienes que transformar todo el pedo Para sacar esta pieza Pero sí, básicamente este es el modo Se ve como que se va a conectar Así o así La verdad no he visto exactamente Cómo es que va a ir Tiene esta pieza de conexión Y estos dos Y este güey solamente se pone en la pierna Porque si has visto al No me acuerdo ahorita el nombre El motor master La verdad ese prácticamente queda Queda transformado Entonces vamos en donde ir Vamos a regresar En donde íbamos Muy bien Vamos a continuar Regresamos al puerto ese del combiner Y Aquí tiene así Se suena muy culero Ahí para que tengas En cuenta Después doblas estas piezas Y por ahí empezamos a armar Las piernas del robot Tiene una transformación bastante elegante Mira, doblas esta parte así Y eso también Y aquí tiene como que una pestaña Y vas y lo pegas ahí Para que se asegure esta madre Y luego fíjate Como lo de las piernas También está con madre Doblas este pedo así Después Tienes que sacar Tienes que sacar el pie De este modo Tiene un talón por ahí metálico Y por ahí se va avanzando Con la transformación Después Aquí la puerta Tiene esa parte Como que Del cristal Y lo pones en esta pestaña Y por ahí Cerramos ya una de las De las piernas Entonces Ya no me déjame acomodo Como el pie Ahí está Y cerramos la pierna Como te estoy diciendo Y ahí está Ya está una de las piernas De este wey Aunque va a ir del otro lado Entonces este Vamos a repetir el paso Del otro lado Movemos esto así Después Pasamos Esta parte Hacia acá Y sacamos el talón Talón que Pues es de metal Está con madre Se les agradece Esa pequeña Parte adicional de calidad Después Pegamos esta pestaña Como ya hemos dicho El alberón Si se te cae No te espantes Este está diseñado Para que se pueda remover Entonces no hay pedo De nuevo Pegamos esto aquí Y Cerramos ahí El pie Ya nada Me falta Como da esta parte Ahí está Entonces Ahí tenemos ya Los dos pies Transformados Este wey Ya nada más Doblas esta parte Así Y giras Este Tira la cintura Del wey Entonces ya terminamos Con las piernas De este wey Y va a quedar De un tamaño Va a quedar muy alto Este wey Esto ya lo van a ver Ya que terminamos Ahora vamos a trabajar En la parte de arriba Para transformar La parte de arriba Entonces ya me pierdo Un poco Tienes que Pasar los brazos Y después giras Y después giras Esta parte Para avanzar Con lo demás Sacas la cabeza Lo volteas Y ahí está Ahora Queda Tenemos que transformar Los brazos A ver si me dejan Avanzar los pinches Perros Ok Se salió el bolt joint No es pedo Ok Ponemos ahí El bolt joint Después esto Vamos a usar la pieza Esta Si tiene que Si tiene que Si tiene que Aquí Si Déjame ver Porque no me deja Pasar Ahí está Está muy duro Esta pieza Para sacar Entonces Para que tengas Cuidado Ahí acomodamos Esto Y después Vamos acomodando El brazo De este modo Y Esto va a quedar Hacia el frente Tiene esta pequeña parte Que no tienes que Deslizar Con ese slider Después Sacas la mano Y Tu brazo Tiene que quedar Viendo así Y ya nada más Es cuestión De acomodar Aquí tiene una pequeña Como que una Pestaña Y Vas Y acomodas También esto Aquí Más lo doblas Y Cerramos esta parte Ahí está Entonces ya terminamos Uno de los brazos Pasamos hacia acá Y acomodamos Y acomodamos la mano Entonces ya está Un brazo Vamos a seguir Con el otro lado Entonces Vamos a ver Si aprendí De mis errores Tengo que despegar Esto de aquí Ahí está Después pasas Toda esta parte Hace acá Y la deslizas Y la deslizas Doblas esto Y Esta pieza La mamá Después Vuelves y pasas Toda esta parte Hacia adelante Tiene que quedar El agujero Eso no me gustó Que quede el agujero Como que el tornillo Hacia adelante Siento que se puede Haber limpiado De otra forma Pero bueno Es el fin del mundo Cuando sacas la mano Doblas la mano Y Después Acomodas esto En la pestaña De aquí Y por ahí Ya casi Casi estamos terminando Con nuestro Montana Si Tiene ahorita Mucho peso En la parte de atrás Ahorita tenemos que Remediar esta parte Giras este pedo así Y eso se tiene que Acomodar Así Y ya nomás Doblas esto Y lo deslizas Y ya nomás Levantas este pedo Para El App Crunch Y Ah Falta otra parte Tienes que levantar El cuajo Y Aquí tiene Esta pieza Que También necesitas Moverla A ver A ver si La saco Sin problemas Porque Tienes que Deslizar esta madre Hacia acá Para que la puedas Acomodar Vamos a ver Si la puedo sacar Ahí está Si no No tienes Articulación En las piernas Después cierras eso Y ahí tiene el puerto Por ahí de conexión Para el stand Y Terminamos Terminamos Creo que ya Aquí está Sin Muitos Cerramentos Aquí está Montana A.K.A. G2 Wild Rider En toda su Pinche gloria Y al chile Se ve Se ve Muy mamón Se ve muy mamón Parece que va a bailar Rap o algo Como viste al principio No está No puedo aguantar Con la combinación De colores Tan ridícula Pero Pero Funciona O sea Se ve Se ve Muy mamón En este modo Le puedes poner Su Pistola Y por ejemplo Que parezca No tiene El sistema Por ahí De De La pestaña De los pinches Masterpiece Este wey Literal Si agarra su pistola Con sus dedos Y aunque La agarre Está más o menos Digo no No se va a caer Ni nada Pues ahí Queda Queda colocado Con su Con su pistola El wey Y pues la verdad Lo iba a comparar Con Con el Size Wey Pero Siento que Ni siquiera Haga la pena Ve como se ve Con el Con el Esa escala En PM Y este Pues si La verdad Está muy grande Este wey Es un este Pues un Transformer Bastante alto Vamos a ver Si lo comparamos Con una figura 6 pulgadas Aquí está Con el Boba Fett Pues ahí para que te des una idea Más o menos De que tamaño Es el Pues el wey Montana Está muy Muy enorme Y antes de continuar Vamos a darle paso A contar sus puntos De articulación Antes de contar sus puntos Vamos a acercarnos Para ver su rostro Si el rostro Está con madre Grita todos Los cuatro vientos Que se trata de un Scramble City En Masterpiece Queda bastante bien En la parte de atrás Queda bastante limpio Y algo que me gustó También es que La mayoría De los agujeros De los Tornillos Quedan En la parte de atrás Puede haber un trabajo De color plata En el pecho Y ese color azul Pero morado Ahí metalizado Se ve bastante Chingón Y no La verdad Está Muy Muy bueno Este cabrón Bastante bueno Porque afortunadamente Tiene Tiene un chingo Vamos a ver La cabeza Puede ver de un lado A otro Sería uno Luego tenemos dos Tres Cuatro Cinco Seis Con doble codo Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Tiene Up Crunch El way Veinticinco Levantas ahí El cuajo Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Treinta Y uno Treinta Y dos Treinta y tres Con un soft ratchet Treinta Cuatro Treinta y cinco Treinta y seis Y treinta y siete Puntos de articulación Está Totalmente Articulado Este cabrón Y chinga Eso me está antojando Todos los pinches Tanticans De los De estos Wey de DX9 Porque la verdad Si todos están Con este nivel De diseño Se Se mamaron Están bastante Espectaculares Y Pues no puedo Esperar Seguir revisando Estas madres Están Poca Madre De nueva cuenta Link está en la descripción Por si te quieres hacer De este wey Aprovecha por ahí Mi código Mexiconector Y está Totalmente Poca madre Muchas gracias A mis compas De Icon Store Por seguir Este Apoyando ahí Mi canal Este Y por seguir Presentando Unas figuras Espectaculares Como esta Sin Más Por el momento Este No No vas a seguir Tengo que decir Si Si Te recomiendo Este wey o no Claro que si Ve por el Ve por el Ya estamos cerrando El video Ve por el Agregalo a tu colección De Masterpiece Sobre todo si te gustan Los Stanticans Y si te gusta Este pedo De las G2 Esto Y se va a ver Totalmente Con madre Entre tus repisos Ahora si Sin más Por el Un momento Te saludo Tu compa Mexiconector Cambio Y fuera Arte Más Gracias.